¡Muy buenas a todos amigos! Hoy os traigo otra recetita de las mías Esta está muy buena, saladita para que los que no hacéis dieta Los que hacéis dieta ya podéis parar el vídeo si queréis, ¿vale? Porque es bacon y queso, y los crepes los hacemos nosotros Cogéis la batidora para batir Y os digo ahora mismo lo que tenéis que echar dentro Un huevo, un vaso de harina, un vaso de leche Tres cucharadas de azúcar, una cucharada de mantequilla Y cogeis la batidora y lo batéis un ratito que se quede todo bien líquido sin grumos Y pilláis una sartén y pilláis una cuchara con mantequilla Y luego con un pincelillo de cocina o una servilleta Cada vez que antes de echar el líquido que tenga ese recipiente para hacer el crepe Pues la mojáis un poquito con mantequilla para que no se pegue Le mojáis la mantequilla y echáis lo del taro de los crepes Un poquito y mováis la sartén De todas formas el vídeo lo tengo ahora, lo vais a ver De cómo se hace todo Lo que pasa es que lo voy a poner un poco en cámara rápida Para que no os esté el vídeo aquí 20 minutos y os aburráis todos Vale, en la otra sartén pondremos una capa de bacon Bueno yo pongo una capa de queso primero Luego una capa de bacon Una capa de queso, una capa de bacon o al revés como queráis Lo ponéis a fuego bastante fuerte que se haga Se tiene que hacer bastante hecho porque así el queso queda crujiente y está más bueno Luego los crepes En el recipiente que os habéis hecho Que os he hecho lo que tenéis que poner Que os lo voy a enseñar en el vídeo Cuando tengáis todo pues lo vais metiendo en los crepes Y lo vais haciendo, lo vais apartando Luego dejáis los crepes en un plato El bacon en otro, con el queso Lo cortéis con la tijera, todo Para hacerlo poco a poco No te vas a poner todo el plastón encima de un crepe Y cogéis trocitos y lo enrolláis Como si fueran las fajitas esas famosas mexicanas Pero ahora con bacon y queso Lo enrolláis y lo coméis, está buenísimo Lo dicho chicos, gracias a todos Os dejo con el vídeo Probarlo si tenéis un rato Os va a gustar mucho Yo acabo de hacer ahora mismo Y nada Los que no estéis suscritos Suscribiros Siempre lo digo lo mismo Pero es que tengo que decirlo Si os gusta y os sirve Me dejáis un like Like, like, like Y ya está Nos vemos en la próxima chicos Chicas Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Amigas, se me olvidaba deciros esto Importante Tengo una página en Facebook Que se llama Dennis13espacioPS4 De estas de darle me gusta Que ahí voy estoy subiendo Vídeos y cosas Y cuando voy a hacer un directo Pues lo pongo que voy a hacer Pero en directo y tal Lo digo porque Si queréis darle me gusta Pues darle me gusta también Y podéis preguntarme O decirme cosas Que queréis que haga Por ejemplo Quiero ver a Dennis Haciendo una tortilla de patata Y dándote vueltas a la sartén Y yo pues si quiero la hago Otro que diga Oye Quiero ver a Dennis Tirándose de un quinto piso Con cinco globos de aire A ver si queda hasta abajo No lo voy a hacer Pero son ideas Voy a darme ideas Y cosas Y podemos ir hablando por ahí ¿Vale? Bueno pues nada Y eso Hasta luego Me voy a dormir Adiós 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 Adiós